¡Suscríbete! 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 El men es un tanquecito de esos que te gustan Hinchar las pelotas Así que yo lo meto al equipo Lo siento gente Este men se va al equipito Y la cuestión es Creo que el Nacho Por ahora que ojo Tiene nado rápido, no está mal No está mal Tiene la semilla milagro, se la voy a quitar Le quito la semilla milagro Déjenme ver una cosa en el equipo Por favor Estamos al 36, 34, 36, 34, 35 No está tan lejos Miklos Ojo, está a un nivel En este momento repartir la experiencia Lo tiene Yuaman Se lo vamos a quitar Le vamos a dar otro objeto Le vamos a dar otro objeto a este men Objeto Veamos, ¿qué tengo para darle a este men? ¿Qué tengo para darle a este men? Tenemos, 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 tenemos La llave ha mencionado, ok Campana alivio Lo vuelve más amistoso Bola de humo, semilla milagro Cinturón negro, sí o sí Sí o sí para este men Y a Miklos Le vamos a dar el repartir experiencia Para que vaya ganando Algo de experiencia gente Vaya subiendo de nivel Ahí está Este men Le vamos a poner la semilla Le vamos a poner la semilla de objeto ¿A dónde queda la semilla? Ahí está, semilla O el agua mística ¿Cuál de los dos le pongo? Algunos centímetros más tarde Vamos gente Les pido disculpas si estoy un poco con romadizo Pero ustedes saben El invierno es así No se puede hacer mucho Juramos de nuevo Por los loles Ok Eso es por esperar A tomar por culo Ya nos vamos Gente Se nos viene enfrentamiento con Teo Lo estoy viendo Lo estoy viendo people Como estoy acostumbrado Ya a Pokémon Chile Por los directos Que estamos haciendo en Twitch Me parece que corre tan lento Este mono Porque Pokémon Chile Uy ahí está Teo Pokémon Chile Podemos presionar una tecla Y va más rápido El bro Pero aquí no Aquí no Cuidado gente Vámonos Monique Así que ya Activiste la medalla del gimnasio Intenté vencer al líder Pero esos Pokémon Eran demasiado fuertes No es justo Sabes Todo lo que quería Era ser un buen entrenador Pokémon Bro Para ser un buen entrenador Pokémon Debes Perder 8000 veces Ese es un verdadero hombre Perder 8000 veces Bro Es que la vida es así Bro No siempre se gana Entiéndelo Por favor Voy a prender esta luz Porque creo que tengo Algunos centímetros más tarde Ay sí Ahora sí Ahora sí Ya Gente Dejémonos de estupideces Todo lo que quería Era ser un buen entrenador Pokémon Todo lo que hago Es entrenar constantemente Bro Aún más Si todavía no eres tan fuerte Es porque no has entrenado Lo suficiente Pero siempre ganas tú De todas formas Probablemente estás pensando Que es solo un berrinche De niño ¿No? Pues no lo es No soy solo un niño Porque es que todos Me tratan como uno Porque te comportas como uno Bro Como cierta persona Que conozco yo Igualito ¿Cómo se supone Que siga adelante Después de Papá Te extraño ¿En dónde estás? Ah sí Es verdad Es verdad El men está sufriendo bastante Su papá está desaparecido Hubo una explosión Sí Puedo entenderlo Bro Puedo entenderlo ¿Por qué tenía que explotar La planta de energía De papá? Papá Me dijiste que fuera fuerte Pero ¿Por qué no me has llamado? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué tuviste que desaparecer? Te necesito No What? What people? ¿Escuchaste eso? Suena como un terremoto Oh No No puede ser What the fuck? Escucho sirenas ¿Qué está pasando? No pudo haber sido Otra fusión nuclear ¿Verdad? Tiene toda la pinta De que sitio Niños Ha ocurrido una emergencia Necesitamos evacuar A todo el pueblo Vamos a Staraptor ¿Y nos va a llevar A los tres? Staraptor es mi compañero Pokémon de la región De Almia Es un volador Rápido y fuerte Así que puede llevar A ambos al pueblo Baleón Donde es seguro Subas rápido ¿Qué está pasando? No puedo explicarles ahora Solo váyanse ¿People? No No puede ser Otra explosión nuclear Chuuu Quedó la patada de nuevo Gente Oh Estás bien Gracias Arceus Sígueme Quedó otra patada De nuevo Gente como si fuera poco Lo que ya está pasando ¿Me escuchan todos? Ok Bien Estamos en medio De una crisis Como ninguna Antes vista en Tandor Sí Ocurrió lo que temíamos La planta nuclear Z Ha sufrido una fusión nuclear En este momento Se están esparciando Nubes de lluvia radiactiva Sobre la ruta 08 Y viñedo Esa radiación Es un peligro Para toda forma de vida Los rangers Estamos evacuando A todos A un lugar seguro People People ¿Qué demonios? Dos fusiones nucleares En tan poco tiempo ¿Qué está pasando? No puede ser una coincidencia No podemos confirmar Los rumores En este momento Intentamos asegurarnos De que todos Estén a salvo Ojo Hay conmoción En la people Hay conmoción ¿Qué hay de nuestros Pokémon? Uh ¿Verdad? Sí Salven a nuestros Pokémon Y a los salvajes También Los Pokémon Afectados por la radiación Enloquecen ¿No es así? Eso es terrible Por favor Mantenga la calma Aquí en Pueblo Valion Están a salvo De la contaminación Hacemos todo lo posible Por evitar que se esparza Les daremos Dos boletos del metro Para que puedan ir A visitar a su familia En otras partes De la región Ok Una última cosa Entiendo que todos Estén preocupados Y asustados Pero mientras nos apoyemos El uno al otro Podremos superar cualquier cosa Cuidan a sus niños Y ancianos Pronto Vendrá un Ranger Con provisiones Y cobijas para todos What the fuck A todos los entrenadores Pokémon presentes No siempre solicitamos Ayuda de civiles Pero como pueden ver Estamos en medio De una crisis Si alguien posee Pokémon fuertes Que pueden ayudarnos A combatir a los Pokémon Nucleares En la ruta 11 Al norte Por favor Les pedimos su apoyo Algunos tipos Pokémon como el acero Son más eficaces Contra los nucleares Ojo ¿Te dijiste Pokémon de acero? Miren Sé que soy un imbécil Siempre decía que odiaba a Viñedo Y a quienes lo habitaban Pero la verdad es que Amo el lugar con todo mi corazón Nunca me di cuenta hasta ahora Es mi oportunidad Para demostrarles a todos Que si me importa Viñedo Ayudaré a los Rangers Ojo El men El men se reivindica Ojo Hey Monique y yo Somos entrenadores Hasta tenemos medallas de gimnasio ¿Tú? Pero si solo eres un niño Lo siento No queremos arriesgar La vida de los niños Bro Es un niño Pero a pesar de todo Tiene ya Tres medallas de gimnasio Yo creo que también Habría que respetarle un poquito Bro Nada más te digo Nada más te digo Quédate con tus padres De hecho les puedo garantizar Que Monique es un entrenador Bastante capaz Fue lo suficientemente fuerte Como para vencer a mi gimnasio ¿Qué hay de mi? Yo soy un buen entrenador Déjenme ayudar Quiero ayudar Buah Sinif Sinif Pero no llores Teo por favor De verdad Si llora Todo lo que te estoy defendiendo No sirve weah Por la chucha Eh niño No me llames niño Sinif Ya ya cariño No llores Que pesado que son Bueno de todas formas Monique cierto Si lo que Charlton dijo es verdad Necesitamos tu ayuda Ven y búscanos por la entrada De la ruta 11 al norte Nos aseguraremos Que los Pokémon nucleares No lleguen a este pueblo Ok people Ok Ya A ver A ver A ver A ver Cambios en el team O sea no cambio en el equipo Sino que en la formación Ya que Juto Eh Puede ser de bastante ayuda Contra estos Pokémon nucleares Lo vamos a poner de primero Vamos a ver si este mes nos dice algo Yo siempre dije Que me encantaría Que Viñedo fuera volada En el mapa Pero no era literal Y ahora esto Oh el men se siente mal El men se siente mal No puedo vencer El gimnasio de Viñero Pero supongo que hay cosas Más importantes Que solo entrenar Pokémon En este momento Ok Tranquilo cariño Todo estará bien Espero Ok Esto es un desastre Toda mi cosecha Se ha arruinado Amiga Hay cosas más importantes En este momento Tengo hambre ¿Cuándo nos traerán comida? Ah vos también te digo lo mismo Amigo Esta roncasera Por respirar Y te contaminado Si te vaya a volver Hulk Esto no es nada cool Eh no 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 Y tú tampoco Eh ¿Qué dices? Me preocupa que efectos tendrán Ese sobre el escado sistema La raya se transforma En los Pokémon Cuando los toca ¿No? Eh sí bro Van a salirte pescado Mutante ahora Sniff Sniff Siempre me tardan como un niño Papá no haría eso Papá creería en mí Sniff Ya ya está bien Está en shock Necesitas a alguien que lo acompañe No te preocupes Yo cuidaré de él Ayúdalo Ranger Te necesitan Ok Mis vayas Pasan un año Echándolas ¿Qué comeremos ahora? Bueno para acá Viñedo hemos vivido ahí Desde que éramos niños ¿No es así? Sí Es igual a nuestro padre ¿Dónde iremos ahora? Ok Nada por aquí Gente Nada 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 Pau 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 Vámonos Vámonos gente A la ruta 11 Al norte Este me da algo Este es el cuartel Refugio Ranger Del pueblo Valleon En este momento Todos nuestros Rangers Están ocupados Evacuando el área de Viñedo Si eres entrenador fuerte Por favor Ayúdanos a combatir A los Pokémon nucleares De la ruta 11 Ok Me queda claro Vamos para la ruta 11 Gente Pongámosle bueno A la ruta 11 Este men Mira aquí joven Luces preocupados Son tiempos oscuros Los que vivimos Debemos mirar a la luz Para encontrar el camino ¿Te importaría Escuchar mi sermón? Eh Uff Me dará algo ¿Se escuchó su sermón? Ah No hay tiempo gente No hay tiempo para sermones El futuro es hoy Oíste viejo Yo voy Gente Yo tengo que luchar Yo tengo que luchar Tengo que ayudar A esta people Tengo Ese supongo Será el centro Pokémon Pero no hay tiempo Tampoco para centros Pokémon Gente Uh Pero para capturar Esta cosa Que hay Rugido Un man Un man Un man ¡Gracias! Buenardo People Buenardo rugido Ojo En Pokémon Chile También lo Es necesario Es vital Tener rugido Es vital Debemos rezar a Otios y Motios Para que nos guíen Por el camino seguro Solo ellos nos pueden ayudar en estos tiempos oscuros A tomar por culo, niña Vámonos, vámonos, people Después volveremos aquí, uh, me acuerdo de esto Aquí podíamos entrenar Uh, se viene bueno, se viene leveleo Uy, objeto, gente, sorpresitas por todos lados Sorpresitas por todos lados MT, uh, pulso umbrio, people Buenardo Bueno, antes que se me olvide, eh Antes que se me olvide pulso umbrio, tengo que enseñárselo a alguien Pulso umbrio Lo podrá aprender Ochaum Sería hermoso, sería hermoso que aprenda Pulso umbrio, daño secreto, descansa, atracción, ladrón Robo, falso tortazo, viento, plata, reciclaje Ojo, tenemos buenos ataques, people Pulso umbrio, ahí está A ver, ¿quién lo puede aprender? ¿Pow, pow? ¿Pow? Sí, uh, man, puede, gente Vamos Le enseñamos pulso umbrio a este men Y va a pegar, pero lo que no está escrito Ahí está Veamos, pulso umbrio Ojo, que especial, pero aún así este men Tiene buen ataque especial No es su fuerte, pero tiene buen ataque especial Tenemos finta que es 160 físico No lo quitaría Golpe roca 140 Pero lo usamos fuera Desquite Produce el doble de daño si hemos sido heridos el mismo turno Creo que desquite lo voy a sacar Tengo movimiento sísmico y golpe roca A tomar por culo, o sea Bienvenido aquí pulso umbrio Que nos puede servir Pero un montonazo Vámonos Vámonos ¿Acá será la ruta 11 o no? Ruta 9 Camino al pueblo ¿Dónde está la ruta 11, people? Decía al norte, Esteba Vos estáis yendo al sur Esteba Ahí está, ahí está, ahí está Uh, ojo, gente Ojo, people Hay un gran número de Pokémon nucleares allá afuera y son atroces Nuestros Rangers están haciendo lo que pueden para mantenerse a raya Si no los mantenemos propagarán su redención al pueblo De ninguna manera dejaré que eso pase No pondré más vidas en peligro Prepárense ¿Es nuestro padre? Uh, sí Monique Estás a salvo Estabas en Viñedo cuando pasó Pensé que te estaba alejando del peligro cuando te envié allí y lo siento tanto Soy tan alegre de que estés bien Ahora Debo hacer lo mejor que pueda para arreglar este desastre Y empezaré por la protección de la gente de Valiant y Viñedo Oh, es Monique Noté que viniste a ayudarnos a combatir los Pokémon nucleares Por mucho que me molesta tener que ponerte en peligro como este También quiero ver las habilidades de combate de tus Pokémon en acción No te preocupes, Monique Te mantendré a salvo sin importar qué Ven conmigo, vamos Atención a todos A partir de este punto empieza una zona de riesgo La mayor parte de este lado de la Corina está segura del peligro Pero los Pokémon nucleares están invadiendo esta área Irradiando el suelo a medida que avanzan Como saben, los capturadores Rangers no sirven contra ellos Lo más efectivo es usar Pokémon para liderarlos Los Pokémon a mano de entrenadores son más resistentes a los efectos psicológicos de la radiación También se recuperan más rápido mientras los humanos nos arriesgamos más al exponernos El aire aquí no es muy tóxico Porque estamos lejos del epicentro Y protegidos por la montaña Pero aún así es importante ser cuidadosos ¿Todo listo? ¿Vamos? Vamos, gente Vamos, gente Ojo, aquí hay enfermeras Hoy que nos van a curar, supongo Estoy aquí para ayudar a cuidar a estos Pokémon ¿Deseas restaurar la salud de estos Pokémon? No, por ahora no Por ahora no, amiga Vámonos Nuestro deber se ha perseguido a los Pokémon nucleares Y evitar que pase la barrera Además tenemos la información de Rangers Que han descubierto personas y Pokémon que están en peligro Debemos rescatarlos en pirilla Y yo nos adelantaremos Adelante Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Esto se pone bueno Leveleo puro y duro En Mola Incluso podemos capturar algún Pokémon nuevo en esta ruta Yo no digo nada y lo digo todo Uf, un Pokémon de agua Tenemos, ojo Podría ser que ese Magigar se transforme en un Gyarados Pero no tengo una caña para pescar otro tipo de Pokémon Así que a tomar por culo ¡Ojo! Primer Pokémon de ruta Pero no Es tipo nuclear Así que a tomar por culo A este hay que darle Está atrás por Detroit No queda de otra gente Un Gigler nuclear A tomar por culo Pelear A ver Garra Dragón pega bastante Así que vamos a ir con Garra Dragón Ataque rápido Me vale Mauser No me hace nada Garrita Dragón Súper eficaz Para tu casa Nos vemos Gigler Nos vemos Que te vaya bonito Nos salía como atrapado Pero es porque tenemos el Gigler normal No tenemos el El de tipo Uranium ¿Qué le pasa a ese estúpido? El de tipo Uranium Es imbécil El de tipo nuclear Vamos Jutito Eres mi pastor y nada nos faltará Escavar a este men Escavar a este men Ahí está Desecho tóxico Mira El cochino lo que me quería pegar Toma Para que aprendas Toma para que aprendas A tu casa Sigamos gente Sigamos gente Micro está ganando experiencia Y eso es bueno Uh ojo Ojo Guay Yo iba a llegar ahí Iba a llegar ahí Y me sale otro Ikans Uranium Debole Nuevo nombre para los Pokémon nucleares Ikanuranium Tiene intimidación el cochino Tiene intimidación el cochino asqueroso Mirenlo Vamos Garra Dragón Y a tomar por culo Nos vemos Ikans Que te vaya bonito Criticazo Va encima Jutito El puto amo Poco se habla Ahí está Micro cana de lo suyo Y ahora sí Ojo Detente Mira Parece que ese Pokémon está en problemas Wow 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 Snark Snark Vamos juntos contra esto Monique Ven Empirilla Vamos gente Combate doble Combate doble gente Hay que darle no consejo a estos men Empirilla ¿Cuál era ese Pokémon Empirilla? Uh ya me acordé La evolución del Monkey La evolución fake Pero buenísima Garra Dragón A ese men Ahí está Super eficaz Para tu casa hijo Para tu casation Cuídate mucho Que te vaya bonito Algún día nos volveremos a ver Ahí está Super eficaz Ese Tanskur Nos vemos Que te vaya bien también Un gusto Espectacular People Espectacular Buen trabajo Me impresiona tu habilidad en el combate Permíteme curar a tus Pokémon Ojo gente Kelly necesitamos refuerzos Apresúrate Ahí voy Y este bro Outen Gente Lo dejamos por acá Misión De limpieza Y erradicación De Pokémon Uraniums Ya no son Pokémon De ahora en adelante Pokémon Uraniums Y se acabó Porque yo digo Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema A mi se me hace Karen marina Gente Espero que les haya gustado El capítulo Fue buenardo No luché contra Teo Bueno Teo No estaba en condiciones De luchar contra nadie Ni contra nada Así que Nosotros solitos Vamos a darle Tras tras por Detroit A todas estas Aberraciones De Aberraciones Uranium Los quiero un montón Un besito gigante Para todos y todos Espero que disfruten Mucho el videito Recuerden Todos los Lunes Miércoles Viernes Sábados y domingos Estamos en Twitch Gente En la semana Desde las 10 de la noche Los fines de semana Hay el horario más relajado Generalmente Desde las 5 de la tarde En adelante Estamos dándole Trastas por Detroit Se viene torneo Pokémon Showdown Este sábado Gente Buen torneito Yo no digo nada Se viene torneito De Mario Kart También Poco se habla Así que ahí lo dejo Los quiero un montón Un montonazo Ah Lo otro casi Se me olvida People Hoy día Hoy día A las 10 de la noche En el canal de Twitch Está La ruleta Y sorteo De esta cosita Para la gente Que ha comprado Cofres Se van a llevar Esta cajita Elite Trainer De Pokémon TSG Gente Para su casa Consta de un montón De cositas lindas Cartitas Eh Puta weón Protectores de sus cartas Dados especiales Monedas especiales Es un De verdad Es un Elite Trainer Hermosísimo De estilos de combate Espada y escudo De verdad Creo que El que se lo gane O la que se lo gane Se lo merece mucho Por haber Apañado al canal Durante este mes Se me cae el libro De rey la gente Cuidado Los quiero un montón Un besito gigante Y nos vemos En un nuevo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!